Un despertar, una mañana, una comunidad que siembra y cosecha sus acciones. Un banco comunal que con sus créditos ha apoyado los sueños de las familias llaneras. Mujeres, madres, trabajadoras, emprendedoras, formadoras, soñadoras, que creyeron en un futuro mejor. A muchas personas nos ha beneficiado bastante. El campo, tradición de múltiples beneficios. ¿Alguna vez te has preguntado qué sería nuestra vida sin las tareas de aquellos labradores que han cultivado los más nutritivos y deliciosos productos? Sus labores diarias, constancia y perseverancia son ejemplo de vida. Una historia, un legado, que se escribe en el llano, con sus ganaderos y el desarrollo de una cultura ecológica en armonía con el ambiente. Nuestra tierra y su sabiduría, de la mano de las tecnologías de la información, hacia el desarrollo. Estamos muy agradecidos por este proyecto tan maravilloso que nos han brindado la Fundación Amanecer por medio de Ecopetrol. Somos región, somos progreso, somos parientes.